Hoy en día, para seguir a alguien no hace falta parar un taxi y gritar, ¡síguese auto! No, existe el Twitter. ¿Pero qué es el Twitter? Ahí entro yo. Mi nombre es Herbert. Soy profesor de este hermoso milagro llamado Twitter. Y les enseñaré todos sus secretos. Ahora, ¿qué es el Twitter? Es una red social que permite a sus usuarios enviar y leer microentradas de texto llamadas tweets, de longitud no mayor a 140 caracteres. ¿Cómo registrarnos y empezar a vivir una vida llena de arcoiris multicolores? Primero, ve donde dice, eres nuevo en Twitter. Y ahí haz clic en, registrarme ahora. Segundo, escribe tu nombre completo y luego un nombre de usuario. Un nombre cualquiera. Tercero, pon tu contraseña. Algo difícil de descifrar. Cuarto, escribe tu mail. Si no encuentras el arroba, prueba con alt más 164 o apoyando tu frente en el teclado. Por último, haz clic en, crear una cuenta y listo. ¡Felicitaciones! Tienes tu cuenta de Twitter. Módulo número 3. Personalización de tu usuario. Veamos, este, perfecto. Uno de los temas más importantes, tu biografía. Si eres un futbolista, di que eres un futbolista. Si te gusta tocar la guitarra, di que te gusta tocar la guitarra. Es importante que seas sincero y cuentes quién eres, ¿ok? A menos de que seas jardinero. En ese caso, mejor di que eres guitarrista, ¿ok? Otro tema fundamental. La elección de foto para tu avatar. Tiene que ser una que te beneficie y al mismo tiempo te represente. Veamos. Esa, no. Tampoco desnudo como que... La siguiente. Esta puede ser. Qué galán. Y por último, tu imagen de fondo. Puedes elegir el fondo que mejor acompañe tus tweets. Porque lo más importante, en el fondo... No es como te veas, sino lo que tuitees. Yo elijo este porque es como yo. Moderno con un toque de... Extravaganza. Prepárense porque viene lo bueno. Perdón. Ahora sí. Estamos en la pantalla mágica. Nuestro portal a las fantasías hechas realidad. Pero antes que nada, tenemos que hacer clic en buscar gente. Luego ponemos el nombre de la persona y listo. Ya estarás siguiendo a esa persona que te interesa. Un amigo gracioso. Un jugador de fútbol. Un rockstar. Un actor. Un periodista deportivo. Qué sé yo. Nadie sigue a su tía en Twitter para enterarse de que ahora ella está cocinando brownies. Busca a todos los seguidores que quieras. Bueno. Luego da clic debajo de la pregunta... ¿Qué está pasando? ¿Ves cómo titila el curso? Eso significa que estás a punto de vivir un hecho trascendental. Tu primer tuit. Sí. Hazlo. Escribe. Sé libre. Corre desnudo por la pradera. Ja, ja, ja. Sí. Ahora tienes el poder. Bien, bien, suave. Algo a tener en cuenta en Twitter es que solo tenemos 140 caracteres para escribir. Que es como decir 140 lugares para letras y espacios. Por ejemplo, la palabra hola tiene cuatro caracteres. Hay que ingeniárselas para contar mucho con poco. Tenemos que ser breves, concisos, ir al punto, al grano, no sé. Tenemos que evitar frases inútiles, tales como... Eh, como te venía diciendo, si tuviera que ponerme en tu lugar, voy a hacerte fiel. ¿Qué dice eso? Porque el mundo del Twitter es sintético, damas y caballeros. Si quiero contar Titanic, adivinen qué. Tengo que ser conciso. Rubio gana pasaje jugando poker. Conoce pelirroja, rellenita, pero millonario. Se ahoga. Fin. Punto. Listo, ya conté todo. Bueno amigos, creo que quedó claro lo de los 140 caracteres. Para saber a quién quieres seguir, tienes que conocer todas las clases de tuiteros que hay. Por ejemplo, el que tuitea cada cosa que hace. No era este el jardinero. El que tuitea cada cosa que hace. Ensalada, por favor. Joven, joven. Sin ajo. Dios. Joven, disculpe. No fue el conejo. El que tuitea esté donde esté. El que no tuitea casi nunca. Él. Bien. Interesante. Estás bien. Ok. Ok. Bien. Te voy a... El que hace lo que sea para tener más followers. Como Jaime. ¿Qué vas a hacer ahora, Jaime? ¿Eh? Como ven, existen muchos tipos de tuiteros. Lo importante es que seas como quieras y que sigas a quien quieras. Hazlo así. Suave. ¿Preparados para ser ninjas del Twitter? ¡Claro que sí! En esta última clase veremos dos conceptos que les darán el último empujón para ya salir solos a recorrer esta mágica aventura llamada... ¡Twitter! Retweet y hashtag. ¿Pero qué es un retweet? Es justamente repetir un tweet que te ha parecido interesante y quieres compartirlo con tus seguidores. Porque el espíritu del Twitter es compartir. ¿Y qué es un hashtag? Bien, un hashtag es como un tema. Para que todos hablen de lo mismo. Solo hay que poner un numeral adelante del tema. Por ejemplo... ¿Te interesa el fútbol? ¿El asueto de lunes? ¿Que yo sea presidente de la nación? Pon el numeral adelante y libera a la fiera salvaje tuiteadora que tienes dentro. ¡Felicitaciones, amigos! Ya saben usar Twitter. ¡Bienvenidos a lo mejor de sus vidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Yí-ha! ¡Yeah! ¡Yí-ha! ¡Sí! ¡Así es! ¡Woo! ¡Oh! ¿No se puede ayudarme?